chicos miren estamos aquí ya son las 9 58 de la mañana y vamos rumbo a la pulga porque vamos a ir a vender con mi mami y a mi papi pero miren les voy a dar un pepe chino a de mamá y se lo está comiendo no quiere es que yo nunca le he pedido eso a las que no le dan nada a la pobre le dan puro pan y agua o ya se lo está comiendo es que no puedo ella nunca tiene ya no hay we no grande respeta lo que tú ya comiste yo ya se lo está comiendo si? si si que bueno brandy respeta brandy creo que es la que ya no quiere se lo voy a dar a brandy a brandy le encanta starbucks su favorita ya estaba en el drive thru ya estaba formada aquí en la ventana ya como que lista para ordenar ya se ya estaba en el drive thru ya estaba en el drive thru ya estaba en el drive thru ya lleva dos ya lleva dos si se comió el de el de lasca dos pupuchinos las que nada más comió el poquitito dos pupuchinos grandes dos pupuchinos dos pupuchinos creo que ya ya lo he conseguido ok ya esta si chicos si chicos les decía que vamos a ir a la pulga de quenton porque vamos a ir a vender mi mami y papi ya están allá vamos en el segundo turno vamos en el segundo turno ajá si chicos un tip muy bueno les voy a decir cuando ordenen en starbucks o vayan en camino a starbucks lo que deberían de hacer es ordenar la ordenar las cosas por la aplicación y ya nada más formarse e ir por ellas y lo único puedes ir por ella te puedes bajar de tu carro y recogerlo ¿verdad? osea que te lo den lo que te haga más rápido lo que te haga más rápido para ti o también nada más puedes ponerte en línea y si esta la línea larga ordénalo ahí cuando te formas en la línea y ya cuando llegues ya tu bebida esta lista ese es un tip capaz si que todos ya lo sabían pero pues aquí esta blanca informandoles denme todos por favor lléveselos 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 que? ¿cómo les ha ido? bien guau que bonito les quedo se ve bien chido les toco bien padre miren chicos ya estamos aquí ya puse mis cosas también me vine a vender también yo aquí aprovechando vean Aquí están todos los gallos Acá de este lado puse mis cositas Como lo que vendo Miren Miren, traje también los suéteres que hicimos Las hamacas Y también los vasos Vean esto Todos estos vasos Todos estos vasos mi mami los hace Bueno, estos los hace mi mami, miren Están bien bonitos Vean esto Pero sí, chicos, ven Están bien bonitos Oh, my gosh Chicos Ya tenía A ver Sorry, chicos Ya tenía Como A ver Como 10 años Sin comer papitas de McDonald's Después de 10 años Después de 10 años No como papitas de McDonald's Miren El día de hoy Se rompió eso Bueno Estamos aquí Miren todavía en la pulga Ahí está mi mami Miren, ahí está mi mami Y aquí estamos todavía En la venta Ya hemos vendido Muchos gallos Vénganse Para el próximo mes Aquí va a estar mi mami Y mi papi No sé si les vaya a tocar Este mismo lugar Pero ustedes Ya conocen a mi mami Ya conocen a mi papi Entonces Vengan a ver A ver si Si les gusta algún gallito Ahorita voy a comer Porque ya tengo hambre Miren, chicos Se les fue una gallina Miren, ahí están todos Agarrando la gallina Miren, ahí están todos Miren, ahí están todos Vámonos Me dieron un dólar Por atraparla Tú la atrapaste, amiga Sí, me dieron un dólar Por atrapar la gallina Miren Entre todos Yo la atrapé, chicos Y yo iba grabando, eh Oh, my God Qué chistoso La semana pasada Se le salió una ¿Y quién te ayudó? A mi señorita Sí, sí pica Sí, sí pica La vez pasada me picó No, entonces sí pica Hay también De este lemon pepper, creo ¿Sí es este? Sí, sí es Sí Te vi como ¿Qué era eso? ¿Cuál? Esto que está ahí No sé Pimienta, ¿verdad? Sí, yo de sé Gracias, joven Gracias No sé, pero me lo saboreo Desde antes de que lo coma Sí ¿Sí le echo limón? Sí Déjamelo Sí, sí, sí Como que era una grande Pues ahí va a salir Miren, chicos Aquí Andamos todavía en la pulga Seguimos en lo mismo Seguimos en lo mismo Ahí está mi mami Agarrando su elotito Miren Ahorita vinimos Nosotros nos tocó De esta línea A la otra que está allá Nosotros nos tocó De aquí al lado A ver, vamos Este yo te lo abro Ahí nomás Ahí está Miren, ahí está mi mami Aquí andamos, amigos Sí Vamos a ir a ver No sé qué Un gallito que quiero Como que si no Me bastara con los que tengo Sí Mi mami quiere un gallito Que se le antojó Imagínense eso Se le antojó Un gallo Bueno, no para comer No para comer Pero para Hacer crías Es que está bien bonito Creo que su nombre Es payaso No estoy segura Ahorita les digo Cómo se llama en realidad Creo que ya cerró el señor Déjame Miren chicos Ya guardamos todo Ya nada más Se quedan aquí Los gallos Y las gallinas Bueno Ya nos vamos Miren chicos Ya llegamos al rancho Ah, sí, es cierto Vete por aquel lado Se ve mejor Mira, ya ves que aquí ya no está Oh, sí Está más espacio Y mira mamita Oh, I love that ¿Sí o no? Se parece con una granja Ya ves amor Texas Farm Creo que sí las hacen las granjas Ay, mami ¿Estos son? ¿Qué son? Estos son los que ya Los que tenemos Pero mira Son 18 Guau, son muchos papi Son bastantes Mira Mira cariño Y ya Son de dos gallinas O tres amor Son de tres gallinas Guau Qué bonitos están Ya la mami ya no creí ¿Y por qué les tienen cobijas? Por la noche Está bien helado ¿A poco? Se duermen ahí La noche vengo Y les apago Y los meto Y uno por uno ahí Oh, se meten aquí adentro Y yo meto ya este Ah, ok Las mamis ya no quisieron Estar con ellos Y los juntamos todos Y les da frío Sí Y acá mira Esta otra Esa es la que hice Esa es la mesa Oh, esa está chingona Esa sí está chida Ay, mira mami Esa es la casa mami Mira Guau Esa era nuestra mesa cariño Mira la puerta Mira Ay papi Bien fácil Y bien bonita ¿Y esa qué le pasó? A ver cuál ¿Es la mami? No, es la mix Oh, es la mix Sí Guau Qué bonito Cuando la traíamos afuera La empezaron a hacer feo Y la puse aquí Ah, ok Y mira acá tengo al nuevo Acá tengo al nuevo Ah, ese es el que quiero ver Sácalo No, no, este es otro Este es un Este es como Mira, este es nuevo Oh, déjame poner el flash Tenemos uno como este Pero mira, este ya es nuevo ¿Cuál es nuevo? Este El negro Ah, ok Él ya estuvo en cuarentena Ah, ok Ya estuvo en cuarentena Y estas son las mías Las chiquitas Guau Y una Pues esas son una pasamuel Yo creo que les voy a dar Como de aquí Una y una Sí Bueno, quiero que veas el otro Eso quiero verlo Ahorita que hay este Como todavía luz afuera Y ya voy a tener Tres y tres en cada una Para que tenga su pareja Y se te van a salir ¡Órale, papá! ¡Órale, papá! Mira aquí trampositos Sí Mira, Hazán Lo tengo arriba Con una tía Ah, ok Con una de las tías Con la de las patitas negras Ah, ok Y mira, ya me le abrió aquí Mira Oh, ya nada más es para abajo Mira qué belleza tengo aquí Ay, mami A ver, dame chanza, dale Déjame la agarra ¡Qué bella, mami! Esta está en cuarentena Pero mira, mami Mira, la pongo acá Mira aquí Mira Ay, mami Mira Pero agarra La mamita Bien flaquita Bien como esquelética Mira Ay, está chiquita Mira Ay, no Esto no pesa nada Esto no pesa nada Vean, chicos Pero sí o no Qué hermosa está Mira A ver, ¿me grabas? Sí Ya nada más voy a Oh, my God A agarrar el gallito No se ve en lo negro, ¿verdad? Así mejor Así, mira Así se ve mejor Marginita Vean eso Ay, mami Sí o no Está hermosa Cariño Ven a ver Esta preciosura Es que anda viendo A las de esta Ay, vámonos Vamos Dale Mira, mami Qué hermosura Ay, mami Oye, esta jaula está a tierra Esta es otra De las baloneses Y mira Qué bonito Le acomodó papi Ahí, mira ¿Y no se le van? No, ellas son bien mansitas Mira, mami No es como, no es como las que teníamos Mira Mira Hola Ven, ven Ven, ven Ay, 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 ay Ay, qué bonita estás ¿Te fijas que no es como la otra? Ay, está bien bonita, mami Ve esto, cariño Mira Ay, qué bonito Mira el pecho de esa, bien bonito Guau, qué hermoso Y ayer o antier, baby Antier pusieron cinco huevitos ¿Ahora no pusieron? Pues yo creo que descansaron, baby Ay, qué bonitas Me gustó como le puso papi el agua, mira Ay, hasta es este Papi, las jaulas te están quedando chingonas Mira Mira Guau Esta la compré y le puse el piso Oh, no, mami Esta es la que compró Y luego esta Me sobraron Y le puse puerta ahí Ah, that's nice Sí, no está tan bonita Y mira, y ahí puedes abrirle, mira Oh Ay, ni has visto el gallinero por dentro Ahora, ¿qué le ves de nuevo? Ya más palos Ya más palos Mira cómo están los palos Bien, chicos Ya les puso más este Como dormitorios Miren Más palos Puso uno arriba Uno abajo Abajo y arriba Uno A ver, uno, dos, tres Son cinco Bueno, este es para que se impulsen hacia arriba Se ponen ahí y se suben hacia arriba Guau Pero son dos O sea, uno arriba, abajo, abajo y uno arriba Qué bello, mami ¿Verdad? ¿Quién sí? Este es el que me fascinó No sé La gallinita Está bien Esa vez que voy a encontrar el hombre Oh, Dios mío, es tan hermoso Es tan hermoso Ajá Parece Todas son Todas son Oh, Dios mío Ay, es tan hermoso Es tan hermoso Es tan hermoso Es tan hermoso Es una silky Pero está chiquita Pero no como las que miramos allá Sí No es china Pero, mira, tienes que llevarla ¿Por qué? Está tan hermoso Pero, pero, delgadita, chiquita Flaca, flaca No pesan nada Yo creo que pesan más estos pollitos Sí ¿Verdad? Sí Oh, Dios mío Mira qué hermosa Es ¿Es ella hermosa? Ajá Wow, ella es tan hermosa Ay, qué hermosa ¿Y este también lo sacaron ustedes, ¿sabes? Vean, cariño Vean, chicos Vean Qué hermoso Miren, chicos Qué bonito está este Vamos por acá A ver Vamos a ver Vean Ella es nueva Ella, ella es, este Mujer Y Miren Mi mami y mi papi Tienen el hombre Entonces, ahora ya tienen la mujer Vean Van a ser una cría de esta Está bien bonita Pero esa todavía está en cuarentena Y también es bebé Porque le hace como pío pío Sí Le hace un ¿Es una bebé? Es bebé Sí Hoy Hoy Sí Ay, es tan chay Mira Mira A ver Ese sí es bien ladino Enseña Se lo sacamos Ey, cabrón Tienta a ti Ese sí es bien Él es Hassan A ver Ponte así A ver Guau Qué bonito Miren su cresta Cómo la tiene Muy diferente a todos ¿Por qué la de cresta No es igual a la de ella? Porque él es hombre Mi amor Esta es pollita Entonces la polla ¿Entonces la polla es así con el este? Sí El gallo es así Entonces la polla no tiene el igual No 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 es como las silquis Pues ya ves que la silqui tiene El gallo tiene su cresta Y la silqui tiene puros pelitos Puros como plumitas ¿Se acuerdan? ¿Ayer? ¿O ahí? ¿Cantan? ¡Qué bonito! De bebé Hassan se llama Pero su raza es qué? Se llama Silver 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 Bantam? Eso me gusta Ahí voy Espérame Es Como Bright Silver Algo así Bright Silver Bueno pues lo buscamos Porque no me acuerdo Mejor no pongo esa parte ¿Cómo se llama? Y este está allá abajo también Con la maya ¿Este va arriba? Sí, ese va arriba Ya, no seas chucho Ah, y le pusimos a la pollita A la chiquita A la peque Y pues no bien celosa Ella la empezó a picotear No la quiso Ay, mami Ese sí oquita Pero bellísimo Te lo regalo, mi amor Ese ¿En serio? Sí Ay Pues te gustó mucho Ay, cari Es so beautiful ¿Tú le puedes poner nombre? No sé ¿Cómo? ¿Cómo le pondré? Pues dile a Brenda O a Samuel Sí, ellos me van a ayudar Porque yo no soy buena Para ponerles nombre No, hombre Yo andaba buscando ese Mira, bendito Dios Le encontré Mira, ya se meten Ay, ya ¿Y no se pelean, mami? Nada, mija Se juntan Y pues acá tengo A las otras chiquitas A las A la A la albina Ah, ok A la albina Que ya tengo el gallo Sí, sí, sí Mi mami y mi papi Iban a hacer unas razas Bien chidas, chicos Así es que Mándenla Próximamente En las pulgas A ver ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que la gallinita blanca La Juanita Se está comiendo Los huevos Que ponen las rojas Ay, no Entonces pues No conviene Tenerla ahí ¿Cuál? A la La blanca Juanita Oh, no Y mira, mami Y nos hacemos Unos burritos Como los que hacía Allá a mí Mi abuelita Ay, aguacate también Mi abuelita Ajá Cómo se me olvidó Esos me iba a agarrar De la casa Una coca Y iba Miren chicos Mi mami y yo andamos Matching Traíamos Wonder Woman Nada más que mami Lo rellena más bonito Somos las chicas Súper poderosas Ajá Y miren Ya papi puso Papi el cariño Y yo también Pusimos La leña Ya puse la lampalita Ahí en la papi Ya, ya papi va Ándale mi amor Eso me ha gustado Ay papi Miren Y el cariño Trajo ¿Qué cariño? ¿Tablitas? Trajo tablitas Del mercado Monterrey Y fajita Eso es lo que nos vamos Ahorita a mercar Está bien perro Amor Y ya la otra Mi amor Pone una para acá Y la otra Para acá Miren chicos Ya nos bañamos Miren ya Bien bañadita Nomás que yo me agarro Mi pelo Anda mami Bien bañadita ¿Por qué te agarras El pelo amiga? No sé ¿Pero lo traes mojado? Mira Lo traes mojado Súper mojado Mira No te lo agarres Yo no te lo agarres Y papi aquí está Y el cariño Y la mano Cariño Saca la mano ¿No trago su máscara? No Papi te estaba diciendo Sí Te estaba haciendo así ¿Sí lo viste? Pero es que sí salió Ah, ok Lo cortó Lo cortó No, no lo corté No lo corté Si papi es el que más puesto Se pone para los videos Oh, sí, verdad Tu papi sí es bien Sí ¿Estás limpiando esto? Miren chicos Qué rico Las carnitas Bueno, no son Estas no son carnitas Estas son las tablitas Son las mejores Estas de aquí De Las tablitas De ahí Del Monterrey Miren Mi papi las está haciendo Y estas ya están listas Yo tengo chingos de hambre Chicos Nada más comí Esa de McDonald's Miren Ahí están Bien ricas Miren chicos Ya está listo La comida Yay Wow Gracias cariño Wow ¿Ira rechina? Como dice papi Que como en el restaurante Dice ¿Ira como en el restaurante? Ajá Ahí está Lo vuelvo Hasta con la tenaza Porque si no alcanzas Te pescas Para que te agarren ¿Te sirvo? ¿Cuánto? Ahí me agarro ya Una vez Ahí me agarro ya Ten papi Ten mamita ¿Te sirvo? A ti mi vida No le echará al té Ay así Imagínate ahí Bien rico Este es del aguacate Hijos Para que agarren Aquí miren Aquí hay más Bueno chicos Provecho Porque ya tengo Un chingos de hambre Ah miren Mi mami me hizo Un tecito Bueno Nos hizo un tecito Al cariño y a mí Y también ella Se hizo un tecito Para los nervios Miren que bonito Y acá está El pan Ah sí Miren Mami hizo Pan de elote Eso es lo que Nos vamos a comer después Yo le dije El otro día A tu papi Pan de maíz Mija No es lo mismo Es diferente Es paz de elote Pero pues no es maíz Y elote El maíz ¿Qué tortilla es ahora? La tortilla Ya viejo Y el elote Es el tiernito Ah ok ¿Qué es esto? Ah Ok chicos Ya nos Ilustró Sí Ay no me le cierran Todavía tranquilos Ah cerraron el chingarro Muy temprano Hombre ya Es que se te durmi No pues estaba acá Sirviéndome el aguacate Me pescaron desprevenido Y ahorita Miren Se matan Y esto es este Mi suegros se lo regalaron A mi mami Vamos a ver Agradecido por si ven ese video Ajá Muchas gracias Muchas gracias Vean que bonito Este Se ve en la mesa Miren Con sus tortillitas Y harina ya Ya listas Y a mí Bueno provecho Porque ya Ya se hambre Bye 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 A mí me dicen lo mismo Cuando me dan algo quemado Ahora que huevo Quiero grabar Miren chicos Ya lo corté Pero no le puse play Ahorita lo pusimos En el En la lumbre Y miren Se nos quemó poquito Pero todavía está rico Miren Miren Apenas lo acabamos de poner ahí Y ahorita me lo voy a jambar Miren chicos Vamos a meter a los pollitos Porque ya ven que mi papi Los pone aquí adentro Porque está haciendo frío Aquí los va a meter ¿Sí? Ajá ¿Y cuántos te dijo que eran? 18 Ok Pero dice tu papi Que Uno Está bien calientito Sí Ya ves que dice tu papi Que no le tiene que alucinar Para que no se Ajá Se alborote Tres Ayúdanos a contar Cuatro Cinco Seis Está bien calientito Siete Te voy a poner por este lado Espérame Para que vean Dónde los están metiendo Ocho Nueve Tres Once Doce Ay está grandote Doce Este no me puedo errar Trece Está bien grande Ajá Ay qué bonito está este Mira mami Ay 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 Trece Todo rojito ¿Verdad? Mira Trece Catorce Quince Dieciséis Este me agarré dos Diecisiete y dieciocho Ahí están Miren cómo están Pues ahorita está muy bien Porque están chiquitos Pero ya con están grandes Sí Nomás le deja como un Como un huequito Aquí a un lado Le cierra todo eso Y nomás le deja un huequito A este lado Ajá Sabes que les voy a llenar Su Su vasillita Así Porque no vaya a ser Que mañana se me olvide Ya ves que nos vamos a ir Y luego no No se quedan con agua Pues siempre tu papi los checa Ajá Pero pues no vaya a ser Sí ¿Te la agarro? Sí, por favor Mejor prevenir Porque ellos necesitan Tener mucha Agua Mucha Diles que ya ahorita Está bien fresco Sí, ya está bien fresco Chicos Muy fresco Que está ¿Y ese alambrito, mami? Papi se lo acomodó Mira, ahorita te lo enseño Esos ya ves que son como Estacionarios Sí Y tu papi lo puso colgante Porque ya ves que son como Bien cochinitos Sí Y siempre se han como ¿Y él hizo ese alambrito? Todo eso lo hizo Le hizo a los que teníamos Le hizo a los dos Y pues no, hombre Bien padre Ahora ya no lo ensucian, mija A veces sí lo tiran Porque lo mueven y eso Pero pues es normal Pero toman agua limpia Sí Si te fijaste Es que no estaba nada sucio No, no estaba sucio Nada más estaba empty Ya no había Porque lo mueven y lo mueven Sí Pero mira, está súper padre Mira Ahora se cuelga Mira, chicos Mi papi lo hizo todo este alambrito Guau De unos alambritos que tenía por ahí Es que él todo reutiliza Sí Es bien como ¿Cómo se dice eso? Ingenioso Se ingenia muchas cosas Él es muy creativo Sí No se le duerme nada No, para nada Y no se le hace difícil nada Yo soy la que ando Ay, pero ¿y para qué vas a hacer eso? ¿Y para qué esto? Y mira Ya Y ahí tienen Y ahí se quedan ahí Ay, qué bonito Y ya están bien acostaditos Porque ya está fresco Sí Ya los más grandes pues se acurrucan Pero Se tiene que asegurar Ok Ya Pues Hasta mañana, chicos Hasta mañana Bueno, chicos Los dejo Aquí es el último Clip del video Ay Es el último clip del video Bueno Bye El video Mami Tengo que ir a agarrar el papel Ya, mañana No Luego lo agarras Ya Tengo que ir a agarrar el papel No 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 Gracias.